En los 30 días se hace el congelamiento de precios a 29 productos de la canasta básica y hemos adicionado también las colchonetas por el abuso que ha habido en los precios y el acaparamiento. Así que el día de hoy está saliendo todo un contingente tal y como lo hará en los siguientes días de la Secretaría de Desarrollo Económico a través de Protección al Consumidor. En este momento ya se han desplazado a los supermercados, mercados, pulperías y todos aquellos lugares donde se distribuya lo que es alimento de canasta básica. Queremos ser energéticos en eso. Vamos a sancionar fuertemente aquellos intermediarios, pulperías y todos aquellos lugares que estén aprovechándose de este momento y que es inaudito. No vamos a permitir que haya gente inecopulosa, gente que no podemos llamar a empresarios, sino que, ¿qué deciden? Intermediarios, comerciantes, pero no vamos a permitir incrementos de precios.